El Consejo Directivo del Clúster de Vivienda de Guanajuato tomó protesta este jueves 2 de julio. El organismo es ahora presidido por el arquitecto David Felipe Luján Leal, quien es acompañado en la Secretaría por Mario Medrano Lozano y en la Tesorería por Amado Rodríguez Ramírez, entre otros especialistas en materias diversas. De acuerdo con Luján Leal, el Consejo es un órgano plural e incluyente que se conforma por personas de la más alta calidad en sus diferentes especialidades. Este se reúne de forma periódica para analizar, proponer y desarrollar estrategias encaminadas a tomar la vivienda como punto de partida del proceso para construir un Guanajuato más justo en lo social y más competitivo en lo económico. El Clúster surgió hace más de un año con el objetivo de incrementar la articulación e innovación entre los integrantes del sector de la vivienda en la entidad. Hoy se ha convertido en un modelo para la industria de la construcción a nivel nacional, dado que responde a principios que definen la nueva Política Federal de Desarrollo Regional, Urbano y de Vivienda. De eso se trata el Clúster de la Vivienda del Estado de Guanajuato. Es un ejercicio único en su género en nuestro país, en que sociedad y gobierno asumen compromisos comunes y suman esfuerzos para hacer de la vivienda la base fundamental en el proceso de construir ciudades más eficientes, justas y competitivas. Luján Leal puntualizó que el Clúster interactúa de manera permanente con los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada, así como con la academia. Asimismo, agradeció la cooperación del gobernador Miguel Márquez Márquez y mencionó que sin su voluntad política no habría sido posible consolidar la asociación. Por su parte, el mandatario estatal manifestó su compromiso para con quienes integran el Clúster, mismo que dijo, no es una ocurrencia, sino el representante de un sector estratégico para la economía de la entidad, misma que se encuentra entre los primeros lugares en materia de construcción en toda la República. En el evento estuvieron presentes el alcalde de León, Octavio Villazana Delfín, el representante en México de la ONU Hábitat, Eric Bittrup Christensen, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el director de la COVEJ, Adrián Peña Miranda, el titular de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y el subdirector general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la CONAVI, Eduardo Torres Villanueva.